Buen día gente, camino de Lenguerque, Los Santos Jordán. Aquí traemos un grupito de caminantes, por aquí ya Diógenes se está organizando los audífonos, la música. Por aquí va Norita, que va como maleteada, por este camino de herradura. Mira bien en dónde pisa. Por primera vez van a ir a tener la oportunidad de conocer Jordán, un municipio histórico. De Santander, por la ubicación de su primer peaje en la historia de Colonia. Tienen toda la perspectiva de conocer este hermoso municipio de Santander. Mástima es que el clima está un poquito común. Vamos a esperar a ver qué se me mejora aquí. Hágame el favor, ayude a llevar maleta. Velo, ve. Velo, ve. Yo le dije a mi papá que tenía que mirar bien al piso. Y vamos allá y le miró al piso y piso popó. ¿Sí vio? ¿Sí vio? ¿La del palito? Mira, está lindo ese bastoncito. Sí, sí, está bonito. Buenos días. ¿En dónde lo compró, Meli? En líneas hospitalarias. Dios nos va a regalar el avistamiento de este paisaje. Yo sé que sí. Cuando bajemos, vamos a tener el mejor panorama. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Más grande, ¿dónde está? Abajo, abajo. Este pequeño. Este abajo es el puente donde pasa ya el río. Este seco. Vamos que estas cabritas se hacen caso. Esas otras son muy ariscas. Se puso a hacer bonito. Ahora sí se puso a calentar. No se enfríen, no se enfríen, ¡vamos! Estamos cruzando el puente. El primer puente de la historia de Colombia. Miren cómo está este río Chicamocha. ¿De dónde es que vienen? De Jordán, de Los Santos, de Bucaramanga. Ya no saben ni de dónde vienen. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué solazo! ¡Qué calor! Vamos a intentar echar para arriba, a ver, cómo nos va. Saliendo de Jordán. Ay, qué rico está fresquito. ¿Qué te hizo la luz? Ahí está. No, pero no, yo no puedo irme corriendo. No, pero te digo que en la otra luz. Aquí, por ahí, sí, por ahí, dos horas y media, sí. Aquí está el día caminando de atrás y caminando de atrás. Está ese sol, pero guay, hermoso. Este es el sacudón de todos los días acá, ¿no? Sí. Están afilando, están afilando las quimbas. ¿Afilando o llegando? Miren, aquella ya se consiguió otro. ¡Ja, ja, ja! Miren, no más de bonitas, coloraditas. Ay, ella tomando las fotos. Y las fotos caminando, gateando. Vamos a llegar sin hoy. De verdad es que está caminando a las uñas. Papi viene con la lengua afuera. ¡Ánimo, muchacho! Oiga, sí, hoy bajo los cinco kilos que necesitaba bajar. Mañana vuelvo y lo traigo yo. ¿Por qué puso corbata para venir a dar su vida? ¡Bravo! Estos campeones. Este era el lote que necesitábamos. Muy bien, Norita. Hágale, hágale. Ay, no, sin seguir derecho mismo. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, 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 bien. ¡Saque músculo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué músculo que viene? Bien, 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 muchachos. Bien, bien, bien. ¡Uy! ¡Felicitaciones! Este primer... Oiga, después de dos horas, doctora. Este primer qué? Este primer lote. Allá viene el segundo lote. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Hacen el palito de la victoria. Con los tarros vacíos. ¡Bien! 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 ¡Démosle un aplauso a Giovanni! ¡A Norita! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! Mañana tiene libre. Volvemos el miércoles. ¡Ja, ja, ja! No, no digan eso. Digan que van a volver. ¡Ja, ja, ja!